Por allá Boca de Rivera, Chachán, Siri, El Tigre, Jerez, Ello Mas, Ello Anillo Y arriba Zacatecas compa, especialmente para Emily Prado Familia Silverio, vamos Y nos vamos hasta la gabea primo, y hasta el plateado Y arriba la bula del carretero, acá DJ Mendoza Y Zapatele Zapatele que se rompan las botas compadre Para el amigo que trae las tribaleras De donde compadre Arriba Zamatea Necapa Bijo Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola no ande yo comprometido Ay, ay, ay Échale, échale Qué bonito y nomás Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el querite Después el niño perdido Y pone tu muerto orejito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y échale, compadre Arrítmese la, primo Y así se baila como en el rancho, compadre Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato, oiga Allá por Celaya, mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga Saludos para los coches de Guerrero Échale, primo Hoy nomás Y hasta parece que andamos allá por Santa María Y ahora, primo Y arriba Torres, pelado Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas, oiga Sur, coca Ahí le voy a poder para toda la raza de San Bernardo Y arriba Ralférez, el 5 de julio ya Y vamos con los dos donores Y arriba Cuaymas y puestos peñazos Ay, ay, ay Y pa' mujeres hermosas Sonora Y ándele Miguelito Que nos traigan dos kilos de garbanzo del bueno Y vamos pa'l mocillo con Parramiro La máxima calidad Se está teniendo New York para todo el mundo Papilla y Mendoza Si quieres ir a la sal, a las mulas de moreno Si no quieres ir a pie, en silla la guajolota ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Me subí por el cincho, me lepí por el tapojo Y al llegar al cojíncillo me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Y yo tengo mi carabina Cargada de chicharrones Con que le tiro a los patos corazón Porque estás triste ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Y vengase a bailar chiquitita con su compa Julián Álvarez Y su norteño anda Y yo y Mendoza Es claro que se está teniendo Otra vez Julián Álvarez Y su norteño anda Ahí se paraba Pedro Mendoza, compadre Me pasaba Para mi tío Román Ésele, ésele Vuelve, vuelve Pero ella Vuelve Del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar A lastimar A lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle Un beso a la María Pensando Lo que se enojaría Que esa fe se me lleve Me lleve Me lleve Cuando me dijo Que jamás Que jamás Que jamás Ella de mí se alejaría María Lo que no querías Que andabas Haciendo la mula Pero ya Sabías que era mío Y ya tu corazón 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 Y que algún día Tú me lo darías Me pasaba Rogándole a María Que formara Parte de mi vida Pero ella Se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle Un beso a la María Pensando Lo que se enojaría Que esa fe se me lleve Me lleve Me lleve Cuando me dijo Que jamás Que jamás Que jamás Ella de mí se alejaría María 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 Lo que no querías Que andabas Haciendo la mula Pero ya Sabías que era mío Y a tu corazón 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 Y que algún día Tú me lo darías La máxima calidad Se está con Isla New York Para todo el mundo Me pasaba bailar cumbión Sin zapata y sin camisa Me pasaba bailar cumbión Sin zapata y sin can Este es el chile Saboncillo Y una botella de ron Y una vieja bailarina Empecé y me di un quemón Hay mucho cuidado Con la vieja Que va alegre Con su cali Me di un quemón En las cosillas Que me hizo vergan De la vela Hay cuidado que me quema Bueno pues Hay cuidado que me quema Bueno pues Hay cuidado que me quema Bueno pues Y ahora viene lo bueno Ándale que me quemó No te doy un tartarazo Ya se cansaron Esto sigue dice Me puse a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Me puse a bailar cumbión Con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado Y me dio un tronco de pizón Vino un viejo ensapatado Y me dio un tronco de pizón Hay mucho cuidado con el anciano Que ya no ven y oye ni el tiempo Me dio un pizón aquí en el callo Que me hizo ver hasta candela Hay cuidado que me pisa Bueno pues 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 Echale, échale ahí nomás Qué bonito Sabor Ándale que me piso No te doy un pescozón Para echar a perder la fiesta Pero si te digo Que aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta Que bonito y nomás Cómo lo va a ir La gente de Samateo en Japa Saborcito El estilo que invade Tu sentido Arribos Acá va Elenita de mi vida Elenita de mi amor Yo te quiero con la vida Y con todo mi corazón Elenita de mi vida Elenita de mi amor Yo te quiero con la vida Y con todo mi corazón Ay, quédeme a mí Ay, no seas así Ay, porque te quiero Porque te quiero Con Renesí Ay, quédeme a mí Ay, no seas así Ay, lo que te pido Elenita mía Que no seas así Llegó la sabertura Venga Y queremos compadre Queremos llegar en las canastas Y al centro de la pista Con las canastas Los padrinos Los padrinos Arriba, arriba Con la chela La gorra Con la peluca Comadre La fruta Lo que tenga Vámonos Al centro de la pista Al centro Al centro de la pista Con las canastas Con las canastas Con las canastas Con las canastas Estuvimos aquí en sus piezas Comadre ¡Vámonos! 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 Eso es todo compadre Para mi compadre Para mi compadre cazador